¿Nadia Ferreira demuestra que está a punto de divorciarse de Marc Anthony? Que ni yo me lo creo, o sea, esto es real. Me puse a llorar, que ni les cuento, de hecho. Me ha sido 18 horas, bastante difíciles. No sé qué pasó. ¿Marc Anthony estará a punto de divorciarse de Nadia Ferreira? Uno de los matrimonios más polémicos de los últimos años ha sido el conformado por Marc Anthony y Nadia Ferreira, quien meses atrás tuvieron una boda de ensueño acompañada de una buena noticia del embarazo de la modelo. Sin embargo, recientemente hubo un detalle que confirma que el salsero y su esposa están a punto de firmar el divorcio. Nadia Ferreira ha dado indicios de que podría estar en proceso de divorcio de Marc Anthony, lo que ha suscitado preocupación entre los seguidores de la pareja. Esto se debe a que tanto la modelo como el cantante han dejado de compartir fotos juntos en redes sociales, algo que solían hacer con regularidad. Además, un hecho que refuerza las especulaciones sobre sus separaciones que Nadia Ferreira recientemente asistió sola a un espectáculo teatral en Miami para ver a su amigo personal, Carlos Etjan, mientras que Marc Anthony no estuvo presente en esta salida. Este acontecimiento ha captado la atención tanto de los internautas como de los medios de comunicación, generando un debate sobre la situación de su matrimonio, que comenzó a fines de enero de este año. Es importante destacar que ha habido una gran incertidumbre en relación al género del hijo de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Sin embargo, fue la madre de Marc Anthony quien, a través de una historia en Instagram, reveló que se trata de un niño el hijo de esta famosa pareja. Este anuncio causó un gran revuelo en los medios de comunicación y las redes sociales, especialmente porque ocurrió dos meses después del nacimiento del bebé. Nadia Ferreira, la modelo paraguaya, poco a poco está retomando sus actividades cotidianas y se está reconectando con sus amigos cercanos mientras experimenta su nueva faceta como madre primeriza. Ha lucido espectacular en los eventos a los que ha asistido, como el estreno de la obra Yo con mi arte tengo, de Carlos Etian, a la que acudió el pasado viernes. En sus redes sociales, el presentador de En Casa con Telemundo, compartió un vistazo de su destacada actuación en el escenario durante la premier de la obra. Nadia estuvo acompañada por su madre, la señora Ludi Ferreira. Carlos Etian expresó su agradecimiento a su querida amiga por el apoyo en un momento tan crucial y compartió algunas imágenes en las que aparecían junto a Nadia, su madre y otros amigos en común. Bajo las fotos compartidas por el presentador de televisión, la modelo paraguaya escribió Te pasas my love, a lo que Carlos respondió con un love you, y añadió algunos imoujis en forma de corazón. La amistad entre Nadia Ferreira y Carlos Adrián es sólida y duradera. Se conocieron en diciembre de 2021 durante el certamen de Miss Universo, donde Carlos ejerció como presentador y Nadia quedó como primera finalista. Desde entonces, desarrollaron una estrecha y cercana amistad. Cuando Nadia se mudó a Miami, Carlos fue uno de los primeros en darle una cálida bienvenida. Con el tiempo, la amistad entre Carlos y Nadia se fortaleció, y él incluso estuvo en la selecta lista de invitados en la boda de Nadia con Marc Anthony en enero de este año. Además, Carlos también celebró el baby shower del bebé Muñiz Ferreira en mayo pasado, lo que demuestra que ha estado presente en los momentos más especiales de la vida de Nadia. Ahora, Nadia Ferreira ha devuelto el apoyo a Carlos Adrián en este importante hito de su carrera profesional. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!